Las abejas lo rodearon y no lo dejaban, a pesar que intentaba alejarlas con un periódico y sacudiendo ambas manos. ¡Al agua! ¡Corre al agua! El hombre avanzaba, mientras los pasajeros y el chofer de un vehículo le indicaban que corriera en busca de agua. Los segundos pasaban y el enjambre de abejas continuaba atacándolo cada vez con más ferocidad. Una mujer fue la única que se acercó al hombre para alcanzarle una botella con agua y espantar a los insectos como un papel. Sin embargo, también terminó siendo atacada. El intenso dolor de las picaduras hizo sucumbir a la víctima que cayó rendida al suelo a la espera de ayuda. Este hecho ocurrió en la urbanización Villa Chulucanas, en Piura. Los vecinos indicaron que a los pocos minutos llegaron los bomberos y rescataron a este hombre, que luego fue trasladado al hospital más cercano.